Tres campesinos Hola amigos de Youtube Somos los tres campesinos que oigan esto estoy hablando bajo porque una monja maligna los está persiguiendo y los quiere matar así que no así que hablen bajo no hagan ningún ruido por favor o nos va a matar ¿me entienden? ahora vamos con el video en unos minutos va a venir mi primo pero pero hasta que hagamos un ruido hasta que hagamos un ruido va asesinarnos la guerra ¡comenzamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!